Muy buenas a todos, estamos en la caída de los trotamundos, tenemos nuevo parche, nuevo pase de gacería, uno cortito de veintipocos niveles me parece que hay, bueno luego lo comprobaremos El caso es que tenemos nuevo parche daule, salió ayer, yo he sacado un huequito rápido, como veis, mi nueva zona, vale, nueva zona Y antes de nada, muchísimas gracias Nander porque me ha dado la clave para poder hacer que los vídeos ocupen muchísimo menos, que pierdan muy poquita calidad Y así poder subirlos antes, así que, miles de grache, grache, bien, dicho esto, comencemos, que tenemos un buen parche con muchos cambios Así que vamos a ir viendo y analizándolos tranquilamente, despacio, con calma, para que todo salga bien Bueno, empezamos con vínculos de slayer, nos metemos para adentro a ver que nos cuenta con esto de los vínculos de slayer, que ya vimos anteriormente cosillas En resumen, los vínculos de slayer se lanzarán el jueves 3 de septiembre, los vínculos de slayer les permitirán a ustedes y a un amigo Ganar recompensas al cazar juntos, pueden tener hasta 3 vínculos de slayer activos en cualquier momento Cada vínculo de slayer dura 7 días y cuenta con una reserva de recompensas única Ganen el raro accesorio de cabeza Corona de Amistad exclusivamente a través del vínculo de slayer ¿Estás buscando la oportunidad adecuada para llamar a un aliado digno para una buena cacería de Begemuts a la antigua? Pues ahí estamos Tenemos noticias emocionantes, cazar juntos se volvió más gratificante Con su lanzamiento el 3 de septiembre, los vínculos de slayer son una nueva característica social En Dowless, que les recomendaremos por ganar puntos de experiencia del pase de cacería con amigos Al usar vínculos de slayer, los puntos de experiencia del pase de cacería contarán con las recompensas del pase de cacería Y las recompensas de vínculos de slayer, es decir, que tenemos el doble de recompensas, cosa que está bastante bien Cada vínculo que forjen dura 7 días, es decir, una semana Trabajen con sus slayers vinculados para subir su nivel todo lo que puedan antes de que el tiempo se acabe Al transcurrir 7 días, ambos podrán reclamar las recompensas que ganen Bueno, pues ya sabéis, buscaros a alguien de confianza con el que sepáis que más o menos vais a tener el mismo tiempo para jugar Y así, pues ir subiendo todo lo que podáis, que eso está bastante bien Forjando un vínculo Pueden forjar un vínculo con cualquier slayer en la lista de amigos de Dowless Para ver una lista de slayer disponibles, sigan estos pasos Bueno, vas al menú social, abres el vínculo de slayer Resulta un vínculo disponible y selección Invita al vínculo, ¿vale? Elige un amigo slayer y seleccione añadir como slayer Eso seguramente esté muy bien explicado dentro del juego y no tendréis ningún tipo de problema Y como veis aquí, pues hay varias recompensas Que, bueno, pues ya veremos dentro del juego, si no nos lo explican ahora Cómo se van funcionando, si dan puntos o cómo irá la historia También pueden administrar sus vínculos slayer en el panel social Al seleccionar pestaña Mis vínculos Otra forma Carguen sus vínculos Una vez que hayan forjado un vínculo, es hora de ganar puntos de experiencia del pase de cacería juntos Es decir, que aparte de los que tú ganes individualmente, lo vas a ganar tanto con compañía Cada vínculo tiene el potencial de desbloquear hasta 4 recompensas Como hemos visto aquí, ¿vale? O sea, estos 4, no habrá más de eso A ver por dónde vamos Vale, 4 recompensas A ver, cada vínculo tiene el potencial de desbloquear hasta 4 recompensas Representadas en el menú de vínculos slayer como cofres de oro Tienen 7 días para cargar completamente su vínculo de slayer Y ganar tantas recompensas como puedan antes de que se desbloquee su vínculo A continuación podrán encontrar más información sobre las recompensas Bueno, pues a ver qué traen estas cajas, ¿no? Vamos a ver Una nota importante Deben tener un grupo con un slayer vinculado para que la experiencia del pase de cacería obtenida cuente hacia el progreso de su vínculo Es decir, que si tú juegas normal y no tienes vínculo, evidentemente no te cuenta Puede destacar un vínculo slayer para ver su anillo de progreso en el lado derecho del menú Inviten a un slayer vinculado a su grupo desde el menú de vínculos slayer Pasando el cursor sobre su vínculo, pulsen ver vínculo y luego invitar al grupo Esto ya dentro del juego seguramente lo veréis mucho mejor Consejo Sean estratégicos con sus slayers vinculados al conseguir tarjetas de recompensa para poder alcanzar sus metas de manera más rápida y eficientemente posible Bueno, pues ya está, hay que ser un poquito listos a la hora de elegir No cogéis a quien nunca juega Reserva de recompensas de vínculo slayer Cada reserva de recompensas es única para ustedes y el slayer con el que estás vinculado Nunca sabrán de lo que pueden encontrar cada vez que forjen un vínculo nuevo Desde orbes elementales y gemas de achonite hasta cofres de bóveda y cofres de patrulla Siempre hay algo valioso a un vínculo de distancia Y como pueden tener hasta 3 vínculos activos al mismo tiempo, 3 vínculos, no está nada mal Pueden ganar hasta 3 reservas de recompensas únicas a la vez Oye, pues no está nada mal, esto puede subir bastante guay la experiencia Una vez haya obtenido su primera recompensa de cualquier vínculo slayer Pondrán ver la reserva de recompensas al seleccionar el vínculo slayer Al transcurrir 7 días, su vínculo slayer se desbloqueará Revelando todas las recompensas que han ganado O sea, los 7 días Podéis ver todo lo que habéis ganado Me imagino que la fotito esta que tenemos aquí Pues básicamente, pues mira, ya nos dicen cosas Tanto orbes de un tipo, de otro Pócimas Cofres para las cacerías No, fichas para las cosillas Bueno, está bien, está bien Póngase una corona Hay un objeto especial que es exclusivo de las recompensas de vínculos de slayer El accesorio ultra raro Corona de amistad Que es esta de aquí, ¿vale? Esta será, pues eso, que os tocará Pues a la cuarta o quinta vez que lo intentéis Y con el que tenga suerte, pues a la primera Mantén los ojos abiertos para la corona de amistad en tu reserva de recompensas Ok Esperamos que puedan echarle un vistazo a los vínculos de slayer Cuando esta característica se lance como el parche Como parte de nuestra actualización 1 a 3.6 el 3 de septiembre Ok Y bueno, aquí nos viene una especie de preguntas rápidas, ¿no? ¿Con quién puedo forjar vínculo? ¿Cómo que tal? ¿Para cancelar un vínculo de slayer? Bueno, pues esto simplemente hacéis una pausa Lo leéis si tenéis alguna duda Y ya está Nosotros nos volvemos porque tenemos una gran cantidad de noticias que dar hoy Así que pasemos Luego pasa de cacería la caída de los trotamundos Bueno, aquí básicamente no os voy a enseñar mucho porque en el juego ya lo tenéis Creo que a partir de hoy ya lo podéis ver Y es básicamente 25 niveles en el cual encontraremos cosas de un pase antiguo ¿Vale? Es de un pase antiguo Que el que bueno, el que tuviera la suerte de poder jugarlo y tenerlo Simplemente que se centre en lo de la vista Y el que no, pues ahí tiene pues para llevarse un poquillo más de cosas Que no se pudo llevar antiguamente bien porque no lo pudiera jugar O bien como me pasa a mí porque por falta de tiempo pues En este pase, por ejemplo, he estado en mucho viaje para arriba y para abajo Y no me ha dado tiempo prácticamente a jugarlo Con lo cual, pues bueno, me he quedado sin hacer muchas cosas Lástima, pero no hay Bueno, nos meten una nueva célula La célula de poder Tenaz Esta nueva célula otorga bonificación en función de salud y otros escudos poseídos Por cada 100 de salud, otorga entre un 0.33 y un 2% de daño adicional A partir de más 4, también otorga 1% de velocidad de golpe crítico Por cada 175 o 50 puntos de escudo que tengamos Vale, yo creo que esta célula puede ser bastante buena Había una escalada, no recuerdo la cual En la que te daban bastante escudo No sé si era la del Torgadoro En la que había algunas apps que te daban bastante escudo Con lo cual, teniendo glacial, teniendo buen escudo Te puede aumentar mucho el daño y la posibilidad de golpe crítico Luego habrá que probar a ver cómo funciona Pero bueno, ahí tenemos una nueva célula Que está bien que vayan metiendo alguna nueva Nuevos efectos únicos Los efectos únicos de las armas del Nasser Karabakh están aquí Y están listos para destruir cualquier... Bueno, vamos a ver los detalles Vamos a ver los detalles Del Karabakh Nuevo efecto único Al cargarse el ataque Volarán cuchillas alrededor del jugador Infligiendo 150 de daño cada una Acelerándose hasta explotar Bueno, la verdad es que no pinta nada mal, ¿no? Visualmente puede ser espectacular Se te empiezan a cargar cuchillas Me imagino que volarán alrededor tuya ¿Sabes? Rollo círculo Y irán infligiendo daño Son 150 de daño cada una, ¿eh? No está nada mal Si se generan unas cuantas Puede estar bastante open Nasser Nuevo efecto único Causa un enfurecimiento de forma periódica Infligiendo más 5, más 10 Y más 15% de daño Y volviéndose inmune al aturdamiento Recibir daño causará el efecto de furia más rápido Bueno, pues también pinta bastante interesante Es decir, contra más daño te dé Más daño vas a hacer tú Con tantas más daño recibas Vas a haces tú Y en una build de estas que tengas glacial Y un poquito así De que aguantes golpes Puede ser bastante No sé, eso hay que probarlo Hay que probarlo Pero no pinta nada mal, ¿eh? Me gusta, me gusta Charro Hemos reducido el umbral de aguante necesario para el efecto único ocurra Que o sea, que el efecto único ocurra Este cambio incrementa el DPS Es decir, el daño por segundo Ligeramente les permite infligir más daño Espada y hojas encadenadas 150 de aguante Desde 200 Y hacha, martillo y golpeadores 100 de aguante Desde 150 Pica de guerra 125 de aguante O sea, que es decir Que le meten un pequeño buffo Para hacer un poquito más de daño Bien, pues a probar Todo esto hay que probarlo Pangar El daño de hielo Se ha incrementado en los rangos 2 y 3 En un área de efecto mayor El daño de hielo Vale, o sea que aquí buffan Al pangar directamente, ¿no? El daño de hielo Se incrementa en los rangos 2 y 3 Efectivamente Pues ahora el daño de hielo En estos rangos va a hacer más daño Torgadoro Las habilidades legendarias del Torgadoro Ahora usan las animaciones En sprint e inactivo correctas Vale, bueno, pues corrección gráfica Y bueno, pues una corrección, sin más Repetidores Nuevo prisma El prisma primitivo de Se forja con partes del Karabak Y llega consigo su nuevo efecto único El prisma congelado ya tiene Una tarjeta de maestría Y se ha corregido un error En el que el uso de desplazamiento De soles gemelos No restablecía el FOG correctamente Bueno, pues un nuevo prisma Que tenemos aquí del Karabak Vale, con un nuevo efecto único Habrá que ir a verlo El prisma congelado ya tiene Una tarjeta de maestría Que al parecer pues antes no la tenía Va, ahí estamos El hacha El embate siniestro Ya no presentará los escudos radiantes Bueno, pues una corrección Tenemos aquí un poquito de varios Las habilidades legendarias Ahora podrán ser utilizadas Incluso con el arma envainada Ah, bueno, bien Pues aunque no tengas fuera el arma Se puede utilizar la habilidad Con los guantes El dash Bien, bien, eso está bien El drenaje de aguante Asociado con las habilidades mantenidas Como el ataque giratorio Las hojas encadenadas Ahora es más lineal El ataque acabará más rápido Si el botón se suelta O si se quedan sin aguante Vale, bien, de acuerdo Pues hay una pequeña modificación Bueno, aquí nos vamos a ir A la escalada En el cual dice Rediseños de los talentos Vale, por lo visto En este parche Han cambiado muchas amps Y vamos a ver Qué es lo que nos explican Sobre esto Creemos que los puntos de talento Se sintan bien Y que cada uno Proporciene un poder valioso Así que ahora Los puntos de talento Mejoran En vez de desbloquear amps Con una excepción importante Vale, o sea que Ahora los talentos mejoran En vez de desbloquear amps Dice, con una excepción A ver Tener todas las amps desbloqueadas Al empezar una escalada Ahora proporciona una experiencia Mucho más variada al principio En vez de tener que esperar A más opciones más tarde Es decir que desde el principio Te van a dar a elegir muchas cosas Aún así Hay algunas cosas nuevas Que el árbol de talentos Sí desbloquea Lo primero son las pasivas Talentos que se desbloquean Y se pueden mejorar Para incrementar La velocidad de movimiento Los críticos Resistencias Robo de vida Aturdimientos Heridas Y de daño Las pasivas son específicas Para la escalada elemental Para las que se desbloquean Y se aplican En cada cacería De este elemento Ok También hay Desbloqueos de multi amps Son proporción O sea Que proporcionan Versiones personalizadas De amps A otras escaladas Ojo O sea Que en una escalada O sea A ver A ver O sea Desbloqueo de multi amps Me estás diciendo Que yo desbloqueo Un amps Y las desbloqueo Automáticamente Para las tres O sea Que va a haber amps Compartidas en escaladas Suena interesante Bueno Suena interesante Dice Como las pasivas Necesitan ser desbloqueadas No aparecen en su reserva De amps Hasta que hayan gastado Puntos en ellas Vale Bien Pero eso no lo pondrán aparte Salen en todas las escaladas Eso habrá que verlo Aunque cada escalada Tenga su propio Acercamiento único Estos cambios Le darán la posibilidad De elegir Cómo abordarlos No podrán maximizarlo todo Elijan sabiamente Estaremos muy atentos A cómo están funcionando Estos cambios Y como siempre Continuaremos ajustándolos Vale O sea que aquí básicamente Lo que nos dicen es Las amps Vale Te las hemos cambiado El modo de activarlas Hay algunos que se van mejorando Hay otros que sí que tienes que desbloquearlas Y va a haber unas amps En las cuales Las tienes que desbloquear Para todas las escaladas a la vez Pero a su vez te dicen Que no vas a tener puntos Como antiguamente Para desbloquearlo todo Sino que ahora tienes que elegir Un poco en qué los usas ¿No? Suena interesante Suena interesante Para poder marcarte Builds distintas De cada cosa Bien Cambio en Idolones Los idolones Salen las bolitas estas Que nos ayudaban Y hacían daño Los amps de idolón Ya no aparecen Los árboles de talentos Con lo cual No los quitan El idolón Violento Ahora está en reserva De amps Por defecto Si lo cogen Cuando aparezca El resto de idolones Aparecerá en la reserva En esa cacería Es decir Que nos van a poner Una Yo lo que entiendo Yo aquí Así rápidamente Que nos van a poner O sea No están para activarlo En las amps Pero si nos sale uno Y lo cogemos El resto no puede salir En esa cacería La rareza de las amps De idolón Se ha reducido A común Poco común Y desde poco común A raro Bueno Cambio ahí Eléctrica Es extenso Es extenso aquí Los cambios Pero bueno Lo vamos a ir viendo Tranquilamente Si no podéis ver El vídeo del tirón Pues pausa hoy Y después lo veis Tranquilamente A ratos Como podáis Eléctrica La mejora de talento De metas De equipo Ahora se limita A un punto gastado Era bonificación Por jugador incrementada Ahora es bonificación Por jugador incrementada Hay que tener porcentajes La mejora de escudo Torrencial Ha sido reemplazado Por un talento pasivo Maniobras de Zai O sea Que nos han cambiado Una mejora Por las maniobras de Zai Bueno Bien Nuevo talento Maniobras de Zai Otorga velocidad de movimiento 5, 10, 15 Por cada punto gastado Es decir Que nos permitirá Movernos más rápido Ejecutor Ahora se maximiza Los 3 puntos gastados Era Inflige 10, 15, 25 De daño Por cada Vegemude Con poca vida Ahora Sería antes Ahora es 10, 15 20 Y 25 Es decir Nos añaden Uno más El 20 De daño Por cada Vegemude Con poca vida Ok Nos añaden Un nivel intermedio Eso En nivel 1 Bueno En nivel 2 Los puntos Que se requieren gastar Para desbloquear En nivel 2 Aumentarán De 3 a 4 El desbloqueo De la mejora De precisión duelista Ya no requiere Desbloquearla Ha sido reemplazada Por la mejora Escudo torrencial Regalo Es mi escudo torrencial Me parece que es El que te daba escudo O sea Que ahí la tenéis Regalo del sanador Ahora se maximiza Al gastar un punto Alcanzando todo su potencial Al mismo costo Antes sanaba Un 2 3 Ahora sana De 1 3 Ok La mejora del talento Escudo torrencial Ha sido añadida Al nivel 2 Bueno Mejora Mejora El soplo de vida Ha sido reemplazado Por un nuevo talento Pasivo Golpes de fortuna Nuevo talento Bueno Vamos a hacer una cosa Como esto es muy extenso Y hay muchos talentos Que cambian Y demás Tanto en escaladas Y eso Lo que voy a hacer es Todo esto Lo vemos a ver En un vídeo aparte ¿Vale? En el que Dentro del juego Vamos a ver Porque cambian Todas las escaladas Todos los cambios ¿Vale? Y los vemos En un vídeo aparte Tranquilamente Todos los talentos Como cambian las amps Y demás Para que no sea muy extenso esto Que ya de por si Va a ser bastante largo La app Desde las cenizas Ahora previene Que sean derribados Mientras dure su mejora Se ha incrementado El foco máximo De todas las plataformas ¿Vale? Ahora en cualquier plataforma Podéis alejar Y acercar la cámara Del jugador Perfecto En un tifán de fabricación En el cono Cuando el equipo Está equipada Se ha mejorado descripción Bueno, pequeñas mejoras Correcciones de errores De jugabilidad De rendimiento Bueno, la forja calaverica Que a veces se quedaban Las llamas Lo corrigen Y bueno, pues Varias correcciones No nos entretenemos Mucho más aquí Porque como veis Esto es muy extenso Y lo de las amps Lo veremos en un vídeo aparte Bien Bueno, cambios de amps Y talentos Esto es lo que acabamos de ver Con lo cual ahí nos lo pone Drasgate Los totalmundos de la arboleda Han llegado al Drasgate Explore la ciudad Para encontrar un nuevo objeto De historia Y desbloquear Su entrada En el diario Una nueva carrera Más difícil Está disponible Vale Yo ya he buscado El nuevo Este para Desbloquear El nuevo objeto Vale El objeto de historia Yo ya sé dónde está Los enseñaré en el próximo vídeo Pero básicamente os digo Que cuando veáis A los nuevos personajes Que han metido en el Drasgate Vale Cuando vayáis al mapa principal Al propio Drasgate en sí Si les veis Está muy cerca de ellos Vale Es una pequeña pista Que os doy Bueno, Begemuts A los Begemuts Como vemos aquí Tienen varios cambios Así que vamos a ir viéndolos Por partes Se ha mejorado El forjado A ver, perdona Se ha mejorado La forma en que Los Naizaga sombríos Dejan sus portales Ahora se les puede interrumpir Inmediatamente Perfecto Se ha corregido un error Por el cual Interrumpir a un Naizaga sombrío Este se volvía Invencible Ojito, eh Ojito Se te vuelve invencible Y ahí te he posteado Toda la vida Se ha corregido un error Que causaba Que el indicador De interrupción del Naizaga Se mostrara Cuando este estaba Tras un portal Y se ocultaba Al estar enfrente Se ha corregido un error En que los pinchos De la cola De Naizaga Podían repararse Después de ser cortados Ok Con respecto al tracks Se ha corregido un error En los que los tracks Podían volverse invisibles Durante el ataque De la caída Desde el portal Si todos los jugadores Estaban derribados Se ha corregido un error En que podía causar Que los tracks Es no estar en la arena En la Xbox Vaya F por ellos Bueno A lo mejor Que lo corrigen Valomir Las mejoras de escudo Las mejoras de escudo Moradas Ya no se pueden recoger Si ya se tienen Dicha mejora activa Vale Pues ya no hay gochoneo Ya si jugáis con gente Y uno lo tiene Y ese ya no puede volver A cogerlo Perfecto Los Stormclaws Ahora siempre Completarán su ataque De carrera Y ataque en salto Ya no se distraen Y van a hacer otra cosa Vale Pues una pequeña corrección Para ellos Pangar Los muros de hielo Ahora solo salen Del suelo No aparecerán Más allá del borde De una isla Bien Correcciones El Kossai Se ha mejorado La apariencia Del Kossai sombrío Al ser visto Desde cierta distancia Vale El Reza Kiri Se ha corregido Un error En los que los efectos Del sonido láser No se reproducían El Shrek Se ha mejorado La apariencia De los ojos Del Shrek En Nintendo Switch El Shrek Se ha mejorado La apariencia De las mandíbulas Del Shrek Debe ser que se les encajaba Se le caía O algo de eso En varios Se ha corregido Un error Por los cuales Los efectos visuales De herencia Desaparecían Si un Vegemude Era aturdido Al estar entrando En un portal Armas Nuevo efecto único Del Karabakh Al cargarse el ataque Muralan cuchilla Bueno esto ya hemos leído El Nasser El Charro Torgadoro Vario Las escaladas Los cambios Vale 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 Esto más historia Más de lo mismo Las escaladas Que hemos dicho Que ya lo vamos a ver Calidad de vida Escalada Correcciones de errores Vale pues yo diría Que ya está todo Lo tenemos todo centrado Todo hecho Todo visto Y nos queda simplemente Lo de las amps Vale que lo veremos Dentro del juego Veremos como ha cambiado Veremos como se activan Si no lo habéis comprobado Todavía Así que espero que os haya gustado He intentado cortarlo Todo lo máximo posible Pero como veis Hay muchísima información Elegid bien los vínculos Que tenéis Y disfrutad De nuevo pasa el cacería Que es cortito Y se pasa rápido Adiós Chao 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 Chao